¿Cómo están? Hoy vamos a grabar el video Esto es fúreo Ya no sé dios Mata los de que era todos esos datos Ya no No me dejan grabado ya Ya está ¿Cómo está? Aquí está Pues, que hubiera estado la cancha masiva de sus opiniones Uy, mira si bueno Suponía en el duelo El peor hijo de dios también La verdad Se acudió pues el mismo tiempo de la meta de hecho de la ley MX Se acudió a la verdad que se acudió a la policía y se acudió a la policía y se acudió a la policía y se acudió a que haya víctimas mortales Y estas son amarillas que voy a tomar Hola Muchos chingados Estos fotos chicos Espero que les haya gustado este video Espero que nunca van a escudar estas tragedias Gracias 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 Gracias